Con las ganas puestas en hacer las cosas de la mejor manera, los luchadores del club de entrenamiento coreo David Durán, Daniel Ortiz y Álvaro Lozano, se vienen preparando para lo que será su participación en el Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas Tiempo de Combate, el cual se estará llevando a cabo este 17 de diciembre en la capital del país. Bueno, los preparativos siguen siendo los mismos, es decir, seguimos trabajando el fuerte de cada uno, lo que tenemos que hacer, tanto el kickboxing como en piso y también en boxeo, o sea, unificar las tres artes y convertirlas en artes marciales mixtas. Entonces ya es la tercera vez que voy a competir, si Dios lo permite, y estamos todos a la expectativa, o sea, cada pelea es diferente, entonces son retos nuevos a los que nos enfrentamos. Pues la expectativa es ganar la pelea, darlo todo, hacer un buen evento, que sea vistoso también para el público, para que apoyen más este deporte. Lo más importante va a ser el físico y obviamente la cancha, saber gestionar la respiración, no ir con todo, gestionarla, porque por lo que usted dice, la altura nos va a pegar feo, de un día para otro ir a pelear, estar de Ocaña, pasar a Bogotá, es como estar en el Pueblo Nuevo. Su instructor Armando Peñaranda habla sobre la preparación y qué tipos de ejercicios implementan en los entrenamientos. Ellos están entrenando un promedio de hora y media, dos horas diarias, aparte de lo que ellos entrenan personalmente los fines de semana, que es la parte de cardio, mucho trote y resistencia. ¿Y cuál es el trabajo específico? ¿Qué actividades? Esto es un trabajo de piso porque es lo más desgastante a nivel del combate, ya que se necesita mucha fuerza y exigencia mental más que hacerlo de pie. Igualmente hace un llamado a la comunidad Ocañera para que con su aporte económico puedan ayudar a minimizar los gastos que ameritan este viaje. Hago un llamado a las empresas privadas a ver si de pronto nos pueden colaborar con algo más, ya que el viaje siempre es costoso. Se necesitan muchos recursos para poder viajar y alimentación, comida, transporte, se requiere mucho dinero para eso. Los tres luchadores ya conocen quiénes serán sus rivales a vencer, por lo que continuarán enfocados en su preparación para estar en las mejores condiciones físicas y mentales. Muchos éxitos.